Hola, hola amigos cocineritos de Rápido y Delicioso, bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta o espagueti con albóndigas, les va a encantar. Mis amores, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, pasta para seco o espagueti, carne molida, cola de cebolla, ustedes saben que a mi me encanta ponerle la cola de cebolla a las comidas ya que queda muy sabrosa, pimiento, cebolla cabezona, tomate, dientes de ajo, mantequilla y condimento al gusto, vamos a cocinar. En este recipiente voy a colocar la pasta, ya está hirviendo, tiene que estar así en ese punto de ebullición para que no se nos vaya a pegar, voy a ponerle sal, yo acostumbro a ponerle un poco de aceite para que la pasta quede, no se nos vaya a pegar, entonces yo siempre le pongo un poco, la voy a poner ahora así, mientras que está lista la pasta o el espagueti, vamos a preparar la salsa. ¡Gracias! Ya está la pasta lista en su punto, entonces voy a bajarla, le voy a poner, la voy a escurrir de agua caliente y le voy a poner el agua fría, la voy a dejar 5 minutos, como para que crezca un poquito. ¡Gracias! Ahora sí, vamos a prepararla. Bueno, vamos a condimentar para que quede bien sabroso. Ponemos paprika, pimienta, sal al gusto y voy a agregarle un poquito de mostaza. Ahora vamos a esperar que dore bien el guiso. Salsa de soya, aquí tenemos la carne molida. Vamos a marinarla, vamos a marinarla un poco antes de armar las albóndigas. Ponerle ajo en polvo, pimienta y paprika. No hay necesidad de ponerle más condimentos, ya que la salsa tiene suficiente para que coja buen sabor. Vamos a mezclar bien para que se integren los condimentos. Ahora sí, vamos a armar las albóndigas. Listo, ya armé las albóndigas. Vamos a ponerla a la salsa para que conserve. Quedó súper exquisita. Música Voy a ponerle medio pocillo de agua para que quede buena salsa ya que va sobre el espagueti. Ahora sí, la dejamos conservar hasta que cocine bien la carne. Ya quedó lista nuestra salsa para los espaguetis. Se ve exquisita. Música Bueno amigos, miren qué deliciosa salsa con albóndigas. Se ve súper exquisita. Espero que se animen, la preparen. De veras queda muy deliciosa. Música Bueno mis amores, aquí ya tenemos la pasta. Vamos a ponerle esta deliciosa salsa con albóndigas. Música Como ven quedó súper deliciosa. Música Bueno amigos cocineritos, esta cantidad de espagueti alcanza más o menos para 6 personas. Quedó súper delicioso. Bueno mis amores, espero que les haya encantado esta receta. Deliciosa pasta con albóndigas. Muy fácil y rápida de hacer. A veces uno tiene como el tiempo medido y no sabe qué preparar así como rápido. Entonces qué mejor que esta deliciosa pasta. Un abrazo muy grande para todos ustedes, para los que ya están suscritos a mi canal, para los que se están uniendo. Un abrazo de verdad de antemano, un agradecimiento. Espero que les encante las recetas. Espero sus comentarios. Y por favor si les gustó la receta me regalan un like. Chao. Música Música